Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo te quiere Córdoba? Siempre que venís Córdoba... Es recíproco, ¿eh? Te adoras. Es recíproco porque... Yo es la primera ciudad que conocí... ...cuando empecé a Argentina. Hace ya... ¡Buf! Casi 30 años y... 30, sí. Y siempre... Es grato volver. Siempre. Yo recuerdo cuando sonó esa canción... ...Bailar pegado por primera vez... ...en las discos... ...porque lo ponían a la hora del lento... Claro. ...el tema lento, ¿no? El tema de la parte de apretar así... ...a la compañera. Cuando escucho es que tienes que agradecerte... ...de ese tema, ¿eh? Pero es que en aquella época efectivamente... ...ponían esa canción... Bueno, y mucho antes... Claro, era el inicio de la etapa del lento... ...después ponían otros lentos... ...música americana... Ahora, ¿sabes qué pasa? Ahora las ponen para que la gente se vaya del bolicheo. Así es. Para echarle, ¿no? Le ponen la luz tenue para que salga. Bueno, pero fue una sensación, quería decir eso... ...porque era un tema realmente distinto... ...el planteo musical, era... ...sus compases... ...la forma de manejar los ritmos... ...y la expectativa era diferente. La verdad es que... Que siga vigente, además. Y que hay gente que no había ni nacido... ...y ahora te dicen... ...por favor, cántame Bailar Pegado. Claro. Bueno, y el que no enganchaba con ese tema... ...si no enganchaba con Bailar Pegado... ...no enganchaba más. Así que hay mucha gente cordobés, argentinos... ...gente de Latinoamérica... ...que te tienen que decir gracias. No, yo a ellos... ...migues mucho. Porque al final uno canta las canciones... ...y el público las hace suyas, ¿no? Y si se han identificado... ...qué bien, ¿no? ...que haya pasado. Y te han llegado muchas historias... ...con respecto a tus canciones... ...canciones que han sido dedicadas... ...canciones que han sido utilizadas... ...para alguna ceremonia... ...redicosa, casamiento... Claro, hay mucha gente que ahora... ...con el paso de los años te dice... ...oye, ha sido la banda sonora de mi vida... ...qué bonito, ¿no? Bueno, hay gente que efectivamente se casó... ...y el día de su boda puso ese Bailar Pegado... ...o alguna otra canción... ...o gente que dice... ...con tus canciones yo conocí a mi pareja... ...o que bueno, pues... ...al final la música siempre nos pasa, ¿no? ...que nos traslada a un momento puntual... ...nos recuerda a alguien... ...y si con mis canciones ha ocurrido... ...pues bienvenido. La música española en la Argentina ha marcado... ...la historia de los últimos 100 años... ...la verdad es que además de la inmigración... ...esa corriente artística nos ha atravesado... ...y nos ha marcado desde todas las figuras... ...desde todos los géneros... ...ustedes lo sienten a esto... ...me parece que hay una vibra que no se detiene nunca. Argentina siempre ha sido el país más europeo... ...de acá, ¿no? ...y tú estás aquí y podrías estar... ...en cualquier sitio de España o de Italia, ¿no? Ahí hay muchas afinidades... ...por eso cuando tú estás de gira por varios países de América... ...cuando llegas acá dices... ...bueno, ya estoy en casa... ...esto ya me resulta muy familiar. Bueno, por otro lado hay canciones tuyas... ...que han sido un éxito absoluto en España... ...en Europa y acá elegimos otro tipo... ...somos como distintos en materia de gustos... ...sobre Sergio Dalma. Canciones de éxito en la Argentina... ...que allá tal vez no sonaron tanto y viceversa. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque somos muy parecidos desde el punto de vista de la inmigración y demás... ...pero cuando hablamos de Sergio Dalma... ...una música más melódica, ¿no? Argentina es un país muy musical... ...la gente aquí siempre... ...de hecho, todos los artistas queremos venir de gira acá, ¿no? ...por algo será. Bueno, ¿y cuál es tu vinculación con Italia, no? Lo conversamos recién en el corte... ...porque has hecho recientemente producciones vinculadas a Italia... ...el estudio musical, 2010 es otro tema... ...¿qué hay con Italia tan especial? Desde muy pequeño sonaban esas canciones en casa de mis padres... ...me gustaba ese tipo de melodía, esas voces tan personales... ...yo estudié tres años de canto clásico... ...quise aprender un poco el idioma... ...con lo cual empecé la carrera de filología románica... ...lo dejé por la música... ...luego estudié en el Instituto Dante Alighieri en Barcelona... ...me dieron una beca para ir a Siena... ...pero también la música pudo más... ...pero siempre he trabajado con muchos músicos de allá... ...y es un sitio que... ...un país que voy muy a menudo. ¿Cuál es tu ídolo de la música italiana, por ejemplo? Hay muchos, hay muchos... ...yo creo que desde Lucho Batisti... ...que ha sido un referente para mucha gente... ...Dalda... ...muchos de los que yo he cantado en estos Vía Dalma... ...han estado siempre presentes. Presentes y a la vez le pones tu toquecito... ...algunas con algunas ciertas modificaciones... Claro, la premisa de Sevilla Dalma ya en el 2010... ...que fue el primero era... ...efectivamente recopilar todas esas canciones... ...y darles mi personalidad, ¿no? Que sonaran a Dalma... ...eso es un buen reto, es un desafío, ¿no? Pues son canciones... ¿Y algún reto de alguno de los artistas recibiste? Porque uno a veces tiene la melodía de esa canción exitosa... ...la toma otro artista, le pone su versión... ...y hay que ver si al dueño de esa canción le gustó. No, 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 porque las cosas yo siempre digo... ...cuando se hacen con respeto y admiración... ...y sí, les ha gustado, me consta. Bueno, ¿cómo viene el show para la Argentina? ¿Cuál es el planteo entonces? Bueno, nosotros arrancamos la gira el 20 de enero en España... ...y aquí estamos el 17 en Buenos Aires, en el Rex... ...pero en Córdoba, estamos el 21 en el Quality... ...luego estamos en San Francisco, en Marco Juárez... ...y vamos a recorrer varias ciudades del país. Bueno, Sergio, me tocó ver algunos de tus shows acá en Córdoba... ...y lo que siempre me sorprendió gratamente es tu contacto con el público... ...y se notaba sincero, ¿no? Porque hay artistas que hacen esto para la galería, para la tribuna... ...pero en tu caso particular se notaba sincero... ...invitar a las seguidoras que se sienten, acercarte... ...incluso desde el punto de vista de la vestimenta también... ...como muy relajado, como disfrutando plenamente cada show. ¿Es así, Sergio? Es que al final, yo siempre lo digo con mis compañeros antes de salir... ...disfrutémoslo, ¿no? Porque si nosotros estamos arriba en el escenario y disfrutamos lo que nos gusta... ...la gente lo sentirá, sí. Pero sí me gusta que cuando, yo lo digo siempre... ...la gente que paga un ticket tiene que sentir el espectáculo como quiera... ...cada uno es libre de hacerlo, ¿no? A su manera. Y les intento que sean muy partícipes del espectáculo... ...porque creo que el show realmente lo intentas pensar para ellos, ¿no? Hay momentos donde a la gente le apetece pararse y bailar... ...y otros, hay momentos que es más emotivo y más intimista... ...y bueno, muy pensado para que ellos sean protagonistas. ¿Y cuál es el... Estábamos hablando del pasado, hemos hablado de los shows... ...cómo fueron, cómo pareciste, cuáles fueron los años, cuáles fueron tus ídolos... ...de cara al futuro, ¿cuál es, digamos, el futuro de la balada romántica? ¿Cuál es el planteo que trae esta balada romántica nueva, no? En era de redes sociales, de globalización... ...donde parecen géneros nuevos que van acaparando el mercado... ...porque esto también se trata de... Claro, yo pienso que además es necesario que salgan... ...efectivamente las redes sociales han cambiado mucho... ...la sociedad y la forma de consumir la música también... ...curiosamente se está consumiendo más música que nunca... ...la gente acude a los shows... ...pero evidentemente salen ritmos nuevos... ...la gente lo critica... ...no, yo creo que es necesario... ...siempre que se sumen cosas nuevas... ...te gustarán más, te gustarán menos... ...pero afortunadamente la balada romántica es complicado que desaparezca... ...porque por mucho que cambiemos... ...hay algo, un sentimiento que no cambie... ...que es que nos seguimos enamorando... ...aunque caigas tantas veces en el... ...vuelves otra vez a enamorarte... ...y eso yo creo que... ...lógicamente, de hecho... ...tú pones la radio y el 80% de las canciones hablan de amor... ...pero te muestras abierto a los otros ritmos también... ...me estoy acordando del caso de Luis Fonsi con este Despacito... ...que me imagino que cuando lo grabaron habrán dicho con Daddy Yankee... ...vamos a probar... ...a ver cómo sale... ...éxito mundial... ...sale de su ritmo, ingresa a un ritmo diferente... ...y resulta que eso es la canción que más se escucha de él, ¿no? Sí, pero estamos hablando yo creo de un tipo que... ...a mí en particular me encanta lo que hace, ¿no? Yo no sé si ahora seguirá por esta vía... ...yo no me veo, por ejemplo, fusionando estas cosas, ¿no? Pero yo creo que él lo ha hecho muy bien y ahí está la demostración... Bueno, y esa fórmula se ha replicado con otros artistas, ¿no? El melódico con el reggaetonero... Ahora retomando la historia con Córdoba... ...una historia muy extensa que tenés con esta provincia... ...entre presentaciones y presentaciones, giras de prensa y demás... ...¿qué es lo que te gusta de esta provincia? ¿Has establecido amistades? Sí, de muchos años ahí... ¿Algún restaurante típico de algún barrio de Córdoba? Hay un sitio que desde que pisé por primera vez Córdoba siempre vamos... ...¿cuál es? ...es un sitio, es los cabritos, que me gusta ir a ir a comer... ...cabritos, los rabiales... ¿Esa cabrera por ahí al frente de Sopines o no? Si te digo la verdad, siempre me llevan... ...pero no sé dónde no me hagas decir las direcciones... A vos te interesa el cabrito... ¡Qué riquísima! Siempre vamos con toda la banda... ...y cuando vinimos aquí por primera vez... ...bueno, hay cosas que no quiero cambiar... Bueno, usted tiene el cochinillo y nosotros tenemos el cabrito... ...vamos equiparando... A mí me encanta el cabrito de acá... Vamos equiparando... ...y alguna posibilidad de viajar al interior... ...a que tenemos las sierras, tenemos ríos maravillosos... Eso no nos da tiempo nunca... ...porque siempre cuando vienes de Kira... ...lo que pasa es que entre un concierto y otro a veces tienes un día de descanso... ...o ya viajas para el otro lugar, ¿no? Pero ahora por ejemplo voy a tener la oportunidad... ...dentro de la misma provincia... ...pues de estar en San Francisco, Marco Juárez... ...que no conozco... ...esa es la oportunidad que nos da este trabajo, ¿no? ...de poder recorrer varios lugares del país... Claro, bueno, está el disco con nosotros aquí... ...está realmente una producción increíble... ...y solo tú, este amor no se toca... ...necesito un amigo... ...volare toda la vida... ...yo que no vivo sin ti... ...será porque te amo... ...amores, pequeña y frágil... ...vado vía, mía y trotamundo... ...mucha canción italiana, ¿no? Sí, todo... ...además es un buen recorrido... ...creo que de los tres, Vía d'Alma... ...este es quizás el más popular... ...donde canciones de este volar... ...de Doménico Moduño... ...a trotamundo de Nicolás de Ibar... ...y pasando por... ...por este solo tú... ...hay canciones de varias décadas... ...donde yo creo que la gente... ...que ya tenemos unos años... ...y que hemos vivido esa etapa... ...lo van a recordar con cariño... ...y la gente joven... ...pues la oportunidad de... ...de que las conozcan... ...y además les sonará... ...porque seguramente que... ...por sus padres... ...por sus hermanos... ...han sonado en las casas de acá... Sergio, ¿cómo has establecido? ...porque tenés... ...lo nuevo... ...esta suerte de trilogía... ...y los clásicos... ...que también son clásicos... ...todo el mundo los conoce... ...cada vez se hace más complicado... ...un show de cinco horas... ...no... ...lo nuevo para lo viejo... ...cada vez se hace más complicado... ...es verdad... ...a la hora de... ...de armar un show... ...pero... ...no, vamos a hacer que... ...que pasen... ...bastante por esta Vía d'Alma... ...un buen resumen de estos tres Vía d'Alma... ...y luego pues lógicamente... ...de mis éxitos también... ...que algunos estarán... ...como más íntimos... ...otros... ...hay nuevos arreglos... ...va a ser un show... ...novedoso... ...y donde realmente... ...una vez más... ...la gente también se sienta muy partícipe... ...Sergio... ...Hernán y yo estuvimos... ...toda la semana... ...no sé si... ...halagando o arruinando tus temas... ...cantando tus canciones... ...toda la semana... ...queremos ser tus coristas... ...ah, sí, que cantamos, va... ...cantamos... ...bailar de lejos no es bailar... ...ah, sí... ...es como estar bailando... ...es como estar bailando... ...o vamos directos al estribillo... ...hay un micrófono ahí... ...nos tenés que sudar un poquito... ...va, vamos directos al estribillo... ...no, ¿suda un poquito? ...va... ...bailar pegados es bailar... ...igual que baila el mar... ...con los delfines... ...corazón con corazón... ...en un solo salón... ...dos bailarines... ...y eso que dice... ...esa chica es mía... ...casi, casi mía... ...está loca por mí... ...y la de... ...el mundo... ...llorando ahora yo te busco... ...no, aquí podemos estar... ...ah, sí... ...muchas gracias, muchas gracias... ...cuando el cantor está preparado... ...para cualquier situación... ...es porque... ...ahora, nos llevas de gira... ...aunque sea para guateros... ...no sé si para el coro... ...te traemos la copa de agua... ...te ayuda... ...para disfrutar allí en el escenario... ...sí... ...bueno, ahora te pregunto... ...porque se ha generado toda una revolución... ...en relación a tus seguidoras... ...tus fanáticas... ...cuál es el rol... ...cuál es la importancia que le das... ...porque están sumamente activas... ...pendientes... ...de tu llegada... ...pendientes de que tu tema siempre suene... ...pidiéndolo... ...son como unas... ...no sé... ...un enjambre... ...un enjambre... ...un enjambre... ...es de agradecer... ...son un enjambre... ...pero te voy a decir una cosa... ...lo que más me llama la atención... ...cuando estás en España... ...en la distancia... ...a través de las redes sociales... ...siempre... ...son las primeras... ...en contestar... ...en apoyar cualquier acto que hago allí... ...promocional o concierto... ...esto es de agradecer... ...porque... ...pues bueno... ...realmente es que están ahí pendientes... ...y... ...y... ...y es algo que... ...es una pieza muy fundamental... ...en todo esto, ¿no?... ...y yo... ...bueno pues... ...la forma de agradecerlos... ...cuando vienes aquí... ...y a veces están en la puerta del canal... ...en la puerta de la radio... ...pues darle las gracias... ...y siempre... ...pues una palabra de cariño... ...y de agradecimiento... ...porque son muchos años... ...claro, aparte desde el punto de vista... ...de la difusión... ...hoy tal vez la manera de mostrar... ...lo que uno hace es más fácil... ...pero antes no... ...entonces tener... ...a un enjambre... ...como dice Hernán... ...llamando a las radios... ...llamando a los programas... ...pon este tema, pon este tema... ...es importante, ¿no?... ...mucho, mucho... ...porque... ...porque apoyan... ...es una labor de que... ...emanan la radio... ...y bueno... ...de alguna manera... ...es ese apoyo que tienes... ...siempre, ¿no?... ...es una gran ayuda... ...qué lindo, qué lindo tenerlo... ...vienen a cobrar, Sergio... ...vienen a cobrar... ...por todo el trabajo... ...que vienen haciendo hace mucho tiempo... ...¿eh?... ...quieren su paga... ...y en euros... ...no en pesos... ...fantástica... ...en pesos está como devaluado... ...sergio... ...yo quería preguntarle sobre... ...es inevitable para nosotros... ...porque nos resulta... ...tan cercana a España... ...la situación política... ...de España hoy... ...es realmente grave... ...es una situación que ha puesto... ...nervioso a toda Latinoamérica... ...y a la Unión Europea, ¿no?... ...como catalán... ...cuál es tu visión... ...de lo que ha sucedido... ...con la declaración de la independencia... ...y ahora... ...la intervención a través del artículo 155... ...una situación incómoda... ...para todos, ¿no?... ...efectivamente... ...no tan sólo para... ...para Cataluña y España... ...sino también para Europa... ...y lógicamente... ...por todas las imágenes que... ...que se han... ...que se han visto, ¿no?... ...de estos días, ¿no?... ...yo creo que lo peor ha sido... ...esa ruptura, ¿no?... ...en la sociedad catalana... ...efectivamente hoy en día... ...hay familias... ...que se han roto... ...por culpa de todo esto, ¿no?... ...hay una grieta, como decís acá, ¿no?... ...ese distanciamiento con España... ...los extremos cada vez... ...se han alejado más... ...yo nunca he sido partidario... ...de ese independentismo... ...porque creo que más que nunca... ...España necesita de Cataluña... ...Cataluña de España y de Europa, ¿no?... ...pero que... ...sí era partidario de que algún día... ...se pudiera hacer ese referéndum... ...de una forma legal... ...para realmente saber... ...qué es lo que opinan... ...los siete millones de catalanes... ...que a día de hoy todavía no sabemos, ¿no?... ...pero claro, cuando la gente sale a la calle... ...para pedir ese diálogo... ...y vemos que son incapaces... ...los políticos de llegar a acuerdos... ...la impotencia y la frustración... ...que eso crea en la población... ...es realmente grave, ¿no?... ...y sobre todo que no se prevé... ...un final armonioso... ...hasta el punto de que hoy... ...cuando yo desde aquí, desde la distancia... ...a través del teléfono... ...en televisión veo... ...estos políticos que han quedado presos... ...como ayer decía un comentarista... ...muy importante, el INESPAÑA... ...decía... ...esto es un problema político... ...se tiene que resolver dentro de la política... ...no... ...creo que se ha llegado a un punto... ...de ver a esta gente presa... ...yo creo que... ...creo que es demasiado... ...da la sensación de que fuese peor... ...lo han hecho muy mal... ...unos y otros, ¿eh?... ...pero llegar a este punto... ...yo creo que no es el adecuado... ...bueno, sí, es la preocupación... ...de la mayoría de los artistas... ...por eso queríamos consultarte... ...porque tenemos gran aprecio... ...y al pueblo español también... ...claro... ...bueno, gracias Sergio... ...por estar con nosotros... ...que sea todo un éxito... ...lo de la gira... ...que vamos a este nuevo trabajo... ...Vía Dalma... ...os espero, ¿eh?... ...a cantar el día 21 de marzo... ...ya, ¿eh?... ...el cual es... ...acá están tus coristas, ¿eh?... ...Sergio Dalma... ...Vía Dalma 3... ...¿lo puedo firmar... ...me consiguen una lapicera?... ...es más difícil conseguir una lapicera... ...es más difícil... ...ah, no, no se usan más... ...muchas gracias... ...y el 21 de marzo... ...vamos a estar todos en el cual... ...para cantar las mejores canciones de Sergio... ...y conocer a Dalma 3... ...será un placer... ...será un placer... ...gracias... ...este disco lo vamos a regalar... ...entre todos los amigos... ...de Bien de Córdoba... ...las fanáticas, claro... ...sergio, gracias por cantar un poquito... ...gracias por tu simpatía... ...tu humildad... ...la gente de Córdoba te adora... ...y seguramente van a estar... ...haciéndote toda la fiesta... ...toda la guapa... ...aplauso para Sergio...